La información que merece el debate Los acontecimientos del mundo deportivo Con supuesto el béisbol de las grandes De la NBA Y un esfuerzo defensivo Corrió Fórmula 1 Serán llevados a ustedes por verdaderos Profesionales de la crónica Desde ahora En Ultra 93.7 Estamos abriendo el juego Y esto se deje de vuelta con más en esta Mañana, en este viernes Mbappé Decía Ricardo que él está cansado a Mbappé Pero tú decías Después que no firmó la pausa Hasta que lo fichen Claro, porque si lo fichen Empiezan a meter goles La temporada que viene va a tener su camisa Mbappé Mbappé es la gran historia De este mercado de traspasos O de fichajes Y la pasada también Sí, en un punto tiene razón Ricardo Porque el año pasado están bregando con eso A él le queda un año más de contrato Con el Paris Saint Germain Y lo que ocurre ahora Que el Paris no quiere dejarlo ir gratis O sea Porque si todavía tiene contrato vigente Puede vender al jugador Puede venderlo Y Mbappé ahora Dice No, no Yo me quedo último año En el Paris Saint Germain Para que salga Exacto Para que se vaya gratis También la ficha De la Con el Real Madrid De contratación Sea directamente al jugador Exacto Porque el negocio Ok, entonces vamos a fichar por el Madrid Ya tú Para yo fichar por el Madrid Tienen que darme 80 millones ¿Y qué edad tiene Mbappé? Mbappé Tiene 24 años No, no, muchachito ¿Un muchacho? ¿Te cuentas la cláusula de él? Buah No eran mil millones No sé si era tanto Pero Era un dinero Mbappé tiene 24 Pero claro Va bajando también Porque el Paris Saint Germain Quiere sacarle el mejor Provecho posible Porque es su último año de contrato Mbappé tiene 24 años Y cumplió 25 A final de año cumplió 25 O sea que con 25 perfectamente Podría llegar luego No, pues al muchacho le queda Claro A 25 años le queda muchísimo Mbappé fue campeón del mundo Hace 5 años Exacto Fue finalista Muchachito Finalista el año pasado Y fue campeón del mundo Frente a Croacia Y marcó gol en esa final de Rusia Y en esta final Hizo de todo también Sí, conchule Lo puso a coja lucha Ustedes No tembló Como quiera Ese día la sensación Como que uno sentía Que Argentina podía ganar Donde se cogió lucha Y yo creo que me nos dieron Como 3 pre-infarto Fue con Países Bajos Con Holanda Sí Holanda Sí, sí, sí 3 pre-infarto Ese día fue fuerte Ese gol es donde viene La jugada A balón parado Diseñada El balón parado No, no, no Te digo, mira Contra Francia también Pero Bacca Argentina Jugó muy bien Contra Francia Tú estabas ganando el juego 3-0 era 2-0 2-0 Y Francia vino y empató 2-2 Después en el tiempo extra Messi puso el 3-2 Y empatan otra vez Y el penal de Mbappé El penal de Mbappé Pero Ahí hubo una jugada Al final de Salvadora Claro, era el pelotazo Que tiraron Y Colomo Aní Que es un buen delantero Dice que no se va a olvidar Eso nunca Y la tapada Del Divo Del Divo La tatuó yo creo No sé si en la pierna Sí, sí, en la mano Y después hizo su famoso gesto Con el trofeo Porque el Divo un plebe No, pero imagínate Dice que no es así Que eso es También ahí en el momento Pero tú haces una tapada Si te conviertes En campeón del mundo Pues se puso el trofeo Sí No, no, no El Divo que es un portero Estadísticamente hablando En el juego de 90 minutos Un portero mediocre Me imagino Los goles que recibe Mediocre Fue el uno El dos portero Con mayor cantidad Como dicen los ingleses Clean sheets En la Premier League Y en el Mundial No, no A todos los porteros Le meten No, a todos Pero a uno más que a otros Sí Lo que pasa es que Lo del fue grande Con el tema De la tanda de penales Él está en la Liga Premier Estos mexicanos Son antiargentinos Wow Está en la Liga Premier Él está en la Premier Sí Él está en la Premier Pero el Divo Martínez Como portero No existe El mundo del fútbol ¿Él lo sabe? No es tanto así ¿Cómo que no existe? No existe Que no es un tipo Ni top 15 ¿Cómo? De los mundos Del mundo No, top 10 Para mí es top 10 Del mundo No, no es top 5 Pero para mí es top 10 No, top 10 Como top 5 No, es Dije que no es Campeón del mundo El campeón Campeón del mundo Eso es su trabajo Ojalá México Con uno como él No, porque México No, Memo Ochoa Era buen portero No era buen portero Era No era buen portero Muy bueno Era Mira, hay final de corredor El fin de semana Sí, sí México puede resarcirse De toda esa Esperemos ¿Qué es lo que hay A partir del día Bueno, arrancamos Con la liguilla Que viene siendo El round robin De la liga dominicana De fútbol Ok Arranca hoy Ya con los 6 equipos Clasificados ¿Cuánto estás cobrando Ahora mismo En la LBF, Jorge? Tiene un puesto interno ¿Cuál es el cargo De la LBF? Director, director De la LBF Ah, no pa' allá De 200 Cuidado bien No, no No, también Sigue, sigue Sigue, sigue LBF, sigue Pero me dan Puedo manejar mi tiempo También Excelente Yo le decía Llévalo al campo El amor Eso Está muy temprano No me dejes ¿Y en serio? Sigue, sigue Sigue, sigue Está bien Pero nada Esta temporada Arrancamos con 9 equipos Y 6 clasificaron A la liguilla Que arranca hoy Moca Atlántico de Puerto Plata OIM Fútbol Club Club Atlético Pantoja Sibao Fútbol Club Y el Atlético Vegas Real ¿Cuál es el equipo Que llevamos a fanático? ¿No el Sibao? Sibao, Moca La Vega está llevando mucho Vi ahí que el Sibao Fichó A Brian Lucumí Lucumí Un jugador colombiano Así que Excelente jugador ¿Cómo? Tremendo jugador Ah, tú lo sigues Lucumí Lucumí Un apellido no sabía Lucumí Lucumí no sabía Que era un apellido común Allá en Colombia Pero ha pasado por el fútbol Brasileño El fútbol venezolano Centroamérica Y ahora Con el Sibao Porque la fecha Sabe que el fútbol Tiene ventanas De transferencias internacionales O locales La nuestra varía Porque estamos Como igual que MLS Y la segunda ventana De fichajes Cerró el 12 de julio Aquí los salarios Son públicos De los jugadores Por ejemplo Ese Lucumí ¿Cuánto ganaría? Bueno No, o sea Imagino que sí son públicos Pero un jugador como él Debería ganar 3.000 3.500 dólares Por mes Mensual O sea que son jugadores Que todavía Claro, no Nuestra liga todavía No está ese estatus Hay una gran diferencia Con respecto a otros deportes Que quizás pueden cobrar 10 meses O año completo ¿Cómo? ¿Mensual cobran ese monto? Un refuerzo Pues el vaquebol Entonces está bien Porque el vaquebol Hay refuerzos semanales Que cobran eso ¿Pero cuántos partidos juegan? Pocos Quizás aquí te aseguran En la temporada completa Quizás aquí termina Aquí y va para otra Para otra liga Al final yo creo que La liga dominicana de fútbol Está comenzando a ser Una industria Porque si tú calculas Que tenemos nueve equipos Y un presupuesto promedio Siendo austero De 10, 12 millones de pesos Por cada club De presupuesto al año Estamos hablando Que es una industria De 100 millones de pesos Mal que bien Y que se lo decían Los compañeros ayer En otro programa Tanto Esteban como Manul Que trabajamos en la liga Te genera 1000 1200 empleos al año O sea 300 y tantos jugadores Casi 80 entrenadores Claro 30, 40 árbitros Técnicos de televisión Los comentaristas Los técnicos de televisión Y todo lo que genera También el estadio en sí ¿Cómo es el tema De las transmisiones? ¿Cuánto genera 100 millones Más de 100 millones de pesos al año? Sí, sí, sí ¿No quieren que le hagamos Transmisiones De abriendo el podcast? Abriendo el fútbol Abriendo el fútbol Y lo cerramos Si también quieren Lo que quieren Y siendo austero Y hand the show Bien canta lindo Tú lo veas así Por supuesto Y bailo No, pero Ahora empieza quizá Lo que muchos dicen Y los fanáticos Como el verdadero torneo Porque son los 6 equipos Que clasificaron al round robin A la dihilla Juegan todos contra todos Ahí de vuelta Es decir, cada equipo juega en casa Y de visita Contra cada uno de los equipos Son 10 partidos Y por ejemplo Este domingo Tenemos el clásico nacional Aquí en el Félix Sánchez Pantojas y Baos 6 de la tarde Ah, pues buen juego Todos los partidos Yo no sé si te iba a preguntar Sí, buen juego Hoy juegan Moca Atlántico-Moca Atlántico Que ya a final de mes O principio de agosto Tendrá su césped artificial nuevo De última generación Oye O sea que una cancha nueva Para Puerto Plata Pero jugará hoy de local En La Vega Mañana en el Félix Sánchez OYEM La Vega Y el domingo Cerrando la jornada uno Con el clásico De la Liga Dominicana De Fútbol Pantojas y Baos La cadena de transmisiones Cada equipo tiene una No, no Pertenece a la Liga La Liga tiene su cadena Y el canal oficial CDN Deportes Y todos los partidos También son transmitidos Por el canal de YouTube De la Liga Dominicana Y son muy profesionales Se ha armado un gran equipo Sí, loco A mí me encanta ver la Liga Bueno, el Acevedo Están comandados El Avelino y Damaso Se encargan de coordinar Nosotros hacemos cosas De manera particulares Pero Avelino y Damaso Son los dueños del fútbol Viven juntos No, pero tiene que sí Yo creo que sí Es mejor para abaratar costos Yo creo que sí Ellos da paso que cocina Porque Damaso y Avelino Se pasan más tiempo Yo mismo que con sus mujeres Avelino no sabe que no sabe Lavar, ni sabe trapear Ni nada de eso ¿Quién? Avelino ¿Y la gente de los futbolitos ¿Están en la cadena? No, no, no ¿Todavía no? No, sí se la va a hacer Creo que van de viaje Este fin de semana Queríamos hacerle Ajá Sí, creo que van con los neques Son furor en Latinoamérica Los muchachos Es un furor Es un furor Un tipo menudo Sí, sí, sí Son una sensación No, el hijo mío loco Con esos muchachos Con Will La hacen bien, sí Y con Vincent Que se llama el otro Y que ahí lo vi Que se tiñó el pelo Están pegados Están pegados Así que nada Vinimos, le trajimos unos regalitos Una gorrita Está bonita, se ha borrado Un termito Está duro, se ha borrado Vamos a rifar una Está bonita la gente que vaya Domingo 6 de la tarde Domingo 6 de la tarde En el Félix Sánchez Club Atlético Pantoja Frente a Sibao Es el duelo de los equipos Rivales en realidad De esta liga dominicana De fútbol Aunque a nivel de fanaticada La rivalidad más grande Es Sibao Moca ¿Cómo se me están portando Los fanáticos? No, este año es muy bien Sí, sí, sí Pero Moca Hay que tener una fanaticada Feroz Pero la rivalidad La necesita el deporte profesional Claro Claro Y este año también Ojalá la LNB Tener un furor así De fanático Sí, pero si no hice la trompada No, no, pero ya acabé No, eso que yo digo Lo deportamos Eso la ve que se ha dado Una o dos veces Una No, hay que lo mocan No, hay que lo mocan Está bien En 10 años de historia Que pase eso Una vez Está bien Este año, gracias a Dios Eso es mínimo Oye, los Sibaños son Son competitivos Porque Pasionales Moca y La Vega Tienen tema en el fútbol Sí, La Vega La Vega ahora que ha traído Señores La Vega ha traído ahora Tres En este último mercado De fichaje Tres refuerzos Dos del Violet de Haití De Jean y Luis Ma Y un colombiano Jairo Alegría Y llevan Terminaban la fase regular Ganando cuatro partidos seguidos Y ya tú sabes Que ese Cóndor de La Vega Que se inauguró La semana pasada Las luces artificiales Ah, sí Ya tiene iluminación Artificiales de estadio Podemos jugar de noche Un espectáculo Ver ese equipo El sábado pasado Habrían Mil quinientos Dos mil personas O sea, el estallo Lo que coge el estallo Había De fanáticos Y La Vega Yo creo que es un punto importante Está en el medio del país Y ojo con La Vega La Vega y San Francisco Macquarie No se quieren ver Ni en pintura Ni en pintura Sobre todo en el básquetbol Lo que pasa es que Estos son muchachos Ahora La fanática de La Vega Además de ahí Tiene muchos jugadores De Salcedo Villa Tapia De Tenare Que son de la zona Quizá por ahí Le han robado A esos fanáticos A San Francisco Que que número va a usar Messi Me preguntan En el interno Si no le dan el 10 El que tiene el 10 Tiene que ir entregando El número desde hoy Pizarro taquillado Por ejemplo Gracias Jorrito Allen Hacemos la pausa Ya sabe Arranca la liguilla En el día de hoy La liga dominicana De fútbol Invitados todos Atención a esto Parte del deporte Nuestro Y seguir las redes De la LDF Claro Para que se entere De todo por ahí Quédese ahí No se muevan Escuchas Abriendo el juego Por Ultra 93.7